Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para Jugando en Linux.com. Bueno, pues como podéis observar en la pantalla, hemos vuelto con este videojuego de conducción que se llama Jorg. Como sabéis, muchos de vosotros se trata de un proyecto de software libre y nosotros, bueno, pues aquí en Jugando en Linux.com, cada vez que sale una nueva versión intentamos corresponder con el esfuerzo de su desarrollador, pues haciendo algún vídeo o escribiendo algún artículo. Bueno, en este caso estamos aquí una vez más con Jorg porque ayer mismo alcanzó la versión 0.11. Esta versión tiene múltiples mejoras y, bueno, pues nosotros os las vamos a enumerar aquí más o menos como podamos. Y, bueno, pues para ello la primera que encontramos es una muy importante y es que ahora tenemos soporte para Gamepads. Vale, esta mejora se ha producido gracias a que, bueno, pues el juego se ha actualizado su motor gráfico a la nueva versión de Panda 3D y esta nueva versión, pues permite que utilicemos este tipo de controladores en el juego. Bueno, pues esta opción, por ejemplo, si nos vamos aquí a las opciones, podemos configurar las teclas y tenemos la opción aquí arriba, que no sé si la veis. La marcamos mejor con el ratón. Si la marcamos, bueno, pues nos permite jugar con un mando. Vale, bueno, vamos a volver hacia atrás, en los menúes. Vale, no mal. Y, bueno, pues esta sería una de las mejoras principales, que podemos utilizar un mando para jugar. Otra mejora y no menos importante es que ahora, por ejemplo, pues en el apartado multijugador tenemos la opción de jugar en modo local. O sea, podemos partir la pantalla hasta en cuatro jugadores diferentes y jugar, pues en la misma pantalla carreras con nuestra familia, con nuestros amigos. Vale, vamos a probar este tipo de... vamos a probar esta mejora. Vamos a escoger, por ejemplo, pues, yo que sé, este circuito. Escogemos un coche. El segundo jugador, pues, escogerá el suyo con el teclado. Estoy moviéndome con V, S, A, D. El botón X sería el botón de acelerar y el botón C sería el botón de frenar. Por ejemplo, este. Para el primer jugador escogemos un personaje. Para el segundo, pues, vamos a escoger, por ejemplo, pues este otro. Y comenzaríamos, comenzaríamos a jugar, ¿vale? Bueno, como podéis observar, tenemos la pantalla dividida en dos. Y el primer jugador, que soy yo, que es el que está moviendo ahora las ruedas en el coche rojo, se estaría moviendo con el Game Pass. Y el segundo jugador, pues, lo moveríamos con el teclado, ¿vale? Supongo que si tuviéramos otro, eh, si tuviéramos otro, eh, si tuviéramos otro, otro mando, pues, nos permitiría, eh, poder jugar, eh, pues, con dos mandos conectados. Lo cual, bueno, pues, sería mucho más, mucho más divertido, ¿vale? Bueno, pues esto sería lo que sería la pantalla dividida en lo que es el multijugador local. Vale, vamos a volver al menú principal de nuevo. Y nos vamos a ir a otra, eh, a otra característica nueva, que también está relacionada con el apartado multijugador. Solo que en este caso, bueno, pues sería el apartado multijugador online, ¿vale? Ahora podemos, eh, ahora lo que es el, lo que es la interfaz del, del, del apartado multijugador online ha sido muy mejorada. Para ello tenemos que registrarnos primero, eh, con nuestro jugador. Como veis yo ya estoy registrado, o sea que si queréis echarme una partida, solo me lo tenéis que proponer a través del canal de, de jugando en linux.com, en telegram, o en nuestros grupos de, de telegram, o de telegram, perdón, de matrix. Y, y bueno, pues nada, eh, le damos aquí a jugar, y como veis tenemos dos opciones. Podemos, eh, hostear una partida, o podemos unirnos a alguna que esté disponible en ese momento. Obviamente, bueno, pues ahora mismo no hay nadie, eh, es un domingo por la mañana, sería un poco raro encontrar a alguien aquí, pero, eh, podríamos crear nuestra propia partida, ¿vale? Si nos vamos aquí a host, crearíamos nuestra propia partida, y podríamos empezar, podríamos jugar hasta otro, a ocho, ocho personas simultáneamente, ¿vale? Eh, bueno, pues empezaríamos aquí la partida, escogeríamos, por ejemplo, pues este circuito, con este coche, y este personaje, y podríamos echar una partida multijugador. Ahora mismo, obviamente, pues, solo estamos nosotros, ¿vale? Pero bueno, esto en teoría sería una partida multijugador, ¿vale? Bueno, pues nada, esta sería otra de las opciones nuevas que tenemos en el juego, es una pena que no haya nadie conectado para probar, pero bueno, si queréis ya, ya sabéis. Pues, lo que os comentaba, eh, podéis entrar en nuestro grupo de Telegram y proponerlo, o en nuestros grupos de Matrix. Y nada, ahora vamos a ver otra de las novedades, eh, por ejemplo, pues, jugando una partida aquí de un jugador, eh, pues, una carrera única, en el circuito, por ejemplo, el más nuevo de todos, que sería Sinus Aestun este. Cogeríamos, por ejemplo, pues este coche, que es muy bonito, con este personaje. Y ahora jugaríamos una partida contra los bots propios del juego, ¿vale? Vamos a, a echar una carrerita. Ya vamos. Bueno, uno de los aspectos que ha sido pulido, es la manejabilidad del coche. Ahora es, quizás, más sencillo que antes, eh, poder conducir el coche. O sea, antes el coche era muy fácil que trompease, ahora, hombre, sigue siendo igual de fácil, pero, digamos que el control, pues, ha sido bastante, bastante mejorado, ¿vale? Aunque sigue siendo complicado, como os digo. Pero bueno, antes, en ciertos momentos, hacía un poco imposible. Es bastante sensible, por ejemplo, lo que es el manejo con el, con el volante. Que quizás, eh, si estamos acostumbrados a jugar con Joypath, pues, jugamos como a golpecitos en el volante. En este caso, bueno, pues, quizás es más, eh, como podría explicaros, quizás sea más, eh, se ha quedado pillado. Bueno, tenemos la opción de recolocar desde el volante, o desde el Gamepath. Os comentaba que, si estamos acostumbrados a los juegos arcade con comando, eh, lo que es el control, bueno, pues, estamos acostumbrados a dar golpecitos. En este caso, no tenemos que girar. Si queremos girar, no muy fuerte, pues, los golpecitos no son buena idea, ¿vale? Porque nos giraría el volante completamente. Quizás tendríamos que girar poco lo que es el stick. Pero, bueno, aún así es, es divertido igual. Una vez le pillas el truquillo, pues, se conduce perfectamente. ¿Vale? Mucho mejor que, como os decía, en la anterior versión. Bueno, si os fijáis, ahora tenemos efectos de humo, cosa que antes no teníamos. Fijaos que acabo de derrapar a propósito para que lo viéseis. Tenemos efectos de humo, tenemos brillos, estellos. En cuanto a nuevas pistas, nuevos coches y demás, bueno, pues, en esta versión no se ha trabajado sobre ello. Se ha trabajado más, como os decía, en lo que es la jugabilidad. En los aspectos de jugabilidad, como el gamepad, el multiplayer, la mejora en la conducción. Pues, he vuelto a darle... Golpes en el volante y cada vez que lo hago, bueno, pues, el coche me culea. Tengo que acostumbrarme a no derrapar tanto. Bueno, veis que lo estoy haciendo bastante mal. Estoy en la sexta posición. Me han pasado todos los jugadores. Ahora estoy de segundo. Quiero ser que, bueno, pues, el resto cogió un atajo y yo los he adelantado o algo así. Fijaos el efecto de ese coche que iba delante nuestra que llevaba el turbo y salía como una especie de humo azulado en su tubo de escape. También se ha mejorado un poquito lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Antes eran bastante torpones los bots del juego. Ahora, pues, digamos que ya compiten un poquito mejor. Ahora nosotros cogemos el nitro que nos permite ir más rápido. Quizás demasiado rápido. Bueno, ya estamos de primeros. Ponemos una mina. Los efectos esos del humo que sale, por ejemplo, pues, cada vez que lanzamos un arma, sería también otra de las mejoras. Y tenemos el coche muy, muy machacado. Menos mal que estamos ya en la última vuelta. Vamos a llegar a meta y vamos a terminar, pues, la carrera, que como veis, bueno, pues, es mucho más manejable. Bueno, pues, esto serían algunas de las novedades que podéis encontrar en la nueva versión de Jorg, ¿vale? Pues, pues, la repasamos. Soporte de mandos. Las mejoras en el apartado multijugador, tanto local, que nos permite jugar hasta cuatro personas a la vez, como a través del online, con una interfaz mucho más pulida y mucho más sencillo, pues, a la hora de crear o unirse a una partida, ¿vale? Las mejoras en los efectos especiales, pues, que se pueden ver en pantalla. O sea, las mejoras también en lo que es la inteligencia artificial de los bots. Y, bueno, como os comentaba, pues, también se ha trabajado mucho en lo que es la mejora de la conducción. Ahora es más sencillo conducir que antes. El coche, bueno, pues, sigue dando bastante el culo, pero una vez le coges el truco, bueno, pues, se conduce mucho más fácil que antes. Y nada más, pues, simplemente queríamos enseñaros, pues, todas las novedades que tiene esta versión 011. Como sabéis, este es un proyecto de software libre y podéis descargarlo completamente, de forma completamente gratuita, en sus páginas de Itchoo, Itchoo o Gamehold. Y, bueno, pues, si queréis colaborar con el proyecto, pues, podéis dejarle una donación, pues, en estas páginas de descargas o, pues, patrocinarlo, pues, en su cuenta de Patreon. Y nada más, espero que os haya gustado. Como siempre os recordamos, somos Jugando en Linux.com. Podéis encontrarnos en nuestra página web y, por supuesto, también en nuestro grupo de Telegram, en nuestros canales de Matrix y en nuestras páginas de vídeo como YouTube o Twitch. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Mastodon y demás. Y nada, sin más, nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y, ya sabéis, si os gusta nuestro contenido, solo tenéis que suscribiros. Si os gusta este vídeo, dadle a like, por favor. Y, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues, ahí abajo tenéis el espacio para ello. Nosotros os contestaremos lo antes posible. Sin más, nos despedimos y, como os decimos siempre, hasta la próxima, chavales. Nos vemos. Chao, 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 chao.